... Son las dos y media en punto, les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión desde el lunes 13 de noviembre. Se han confirmado los tres casos de lengua azul sospechosos en Cantabria, en concreto en tres ganaderías de la comarca de Solares. Así lo ha señalado hace escasos minutos el consejero de ganadería Pablo Palencia. Unas analíticas positivas que convierten a la comunidad en zona restringida, al igual que pasa en Galicia, Asturias y ahora también en el País Vasco. Se ha llegado a un acuerdo para que a pesar de ser zona restringida, se permita cierta flexibilidad de movimiento entre estas propias zonas afectadas. El Gobierno de Cantabria ya ha puesto la maquinaria en marcha para la compra de vacunas por un importe que superará el millón 200.000 euros. La campaña de vacunación está prevista que comience en diciembre y prevendrá dos tipos diferentes de picadura, el serotipo 4 y el serotipo 8. Lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es ponerse en contacto con los laboratorios para vacunar tanto del serotipo que tenemos ahora, el serotipo 4, como del serotipo 8, porque consideramos que es una amenaza de cara al año que viene. Es decir, hemos encargado una vacuna polivalente para que la cabaña ganadera esté inmunizada frente a esta lengua azul, tanto del serotipo 4 como del serotipo 8. Pablo Palencia ha hecho un llamamiento a la calma, porque aunque sea un nuevo golpe para el sector de la comunidad, ante esta enfermedad sí que hay una vacuna posible, algo que desde el Ejecutivo continuarán reclamando. Que no se entiende muy bien cómo en la lengua azul existe una vacunación homologada en la Unión Europea y una campaña de vacunación que se pone en marcha y que el mismo ministerio promueve, y sin embargo en la enfermedad hemorrágica están esperando a que exista un estudio de cuál es la situación, cuando es dramática la situación que existe en la cabaña ganadera de todo el norte de España, de toda España realmente. Miles de personas como están viendo 20.000 según el PP y 15.000 según la Policía Nacional han llenado el domingo Santander. La capital ha tenido que cortar al tráfico algunas de sus principales calles para acoger a tantas personas como estaba previsto. Han salido a manifestarse contra la amnistía al grito de Sánchez Limite, España no te admite. Manifestantes que han aborratado la plaza Pombo y que posteriormente han recorrido el centro hasta llegar a la sede socialista en la calle 3 de noviembre. Protestas que han sido secundadas por jóvenes, mayores y familias enteras con banderas de España sobre sus hombros. Una concentración en la plaza Pombo, en la que la presidenta de los populares, María José Sede Buruaga, ha leído un manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles y donde ha destacado que España hoy es un clamor por la igualdad, la dignidad, la convivencia o la diversidad. Queremos la libertad, la igualdad y la convivencia. Y que todos esos principios sigan marcando nuestro horizonte y nuestro futuro. Vamos a dar la batalla, vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, lo haremos en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea. Y sí, lo haremos también en las calles. El Partido Socialista ya ha avanzado que sus dos diputados votarán sí a Pedro Sánchez. Pablo Zuloaga ha denunciado que se está señalando tanto a Pedro Casares como a Noelia Cobo por ser miembros del PSOE. Y pese a las manifestaciones ha destacado la soledad del PP. Una ecuación parlamentaria que lo que hace ver precisamente es la soledad del Partido Popular en la oposición, acompañado o mal acompañado de la extrema derecha, es decir, de los 33 diputados y diputadas de Vox, que son los que alientan este tipo de concentraciones, que son los que gritan los insultos y son los que generan la violencia en las concentraciones frente a las sedes del Partido Socialista en Cantabria y en toda España. Más temas porque a las dos de esta misma tarde ha finalizado el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad al presupuesto de Cantabria. El debate comenzará el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Vox y el Partido Socialista lo han hecho hoy mismo. Para los socialistas es un presupuesto injusto e insostenible, con una reforma fiscal que va a llevarnos al crack del 26. Un presupuesto que solo mantiene las inversiones ya iniciadas con el gobierno PRC y PSOE y que se caracteriza por la infrafinanciación. Porque es un modelo que ejemplarifica y clarifica la paralización de las inversiones en Cantabria. Es un modelo que tiene más que ver con los recortes en los servicios públicos que nos han ido explicando en los últimos meses, con esas decisiones que pretenden hacer business en la sanidad pública, con esas decisiones que pretenden poner a unos por encima de otros en la capacidad de acceder a una residencia pública. Y la diputada y portavoz del grupo parlamentario Vox ha sido la que ha registrado en la enmienda la totalidad de los presupuestos por parte de su partido. Los ha calificado de más de lo mismo y asegura que aunque detrás de su redacción está el PP, quien realmente ha maniobrado a través de pactos secretos las cuentas y los acuerdos, es el PRC. De ahí que en estas cuentas sostiene el autor intelectual sea el ala regionalista. Aunque el autor material sea el Partido Popular, el autor intelectual sigue siendo el partido regionalista. Las políticas, por lo tanto, son regionalistas y socialistas. No cambia nada, no son presupuestos del cambio. Y bueno, pues hay una subrogación en esa hipoteca. Se incrementa el gasto de personal, se incrementa el gasto corriente, se incrementa en consecuencia todo lo que hace referencia a la estructura, al gasto de carácter político. Y donde hay que invertir, donde es necesario dinamizar la economía para que el dinero esté en los bolsillos de las empresas y de los cántabros, pues eso no se va a producir. Y esta semana hay doble cita en el Parlamento. La primera ha sido hoy mismo, porque el Pleno Semanal ha vuelto y lo hará de nuevo a partir de las 4 de la tarde, tras una primera sesión celebrada desde el mediodía. El Pleno debate este lunes 13 de noviembre sobre las becas de comedor escolar y los conciertos de bachillerato, el proyecto de nuevo Puente Santoña y el Plenarcan 2030. En total, 29 puntos en el orden del día. Tres proposiciones no de ley, cuatro interpelaciones y 20 preguntas, incluidas tres a la presidenta del Gobierno, quien hoy se somete a la sesión de control. El nuevo decreto regulador de la asistencia jurídica gratuita va a estar en vigor para el primer semestre de 2024, tal y como ha anunciado la consejera del Ramo, que ha mantenido una reunión con los portavoces de los colectivos para empezar a trabajar en los números concretos que llevan aparejadas las principales reivindicaciones que demandan. Pasan por reducir cargas administrativas, un incremento de las retribuciones para los profesionales que presten este servicio y por iniciar un turno de oficio dedicado exclusivamente al sector de la discapacidad, de la mano de CERMI, algo a lo que los colegios oficiales han dado su aprobación. Después vendrán, si tienen encaje por parte de la Consejería de Economía, otras medidas entre las que se encuentra una deducción fiscal para quienes presten este servicio de las asistencias gratuitas. Es un derecho fundamental que todos tenemos y que tenemos que ejercer y no ponerle traba, siendo la Consejería de Simplificación Administrativa todavía con mucho más motivo. Tenemos que actualizar y ponernos a la vanguardia. Esto pasa cuando uno inicia un decreto en el año 2020 y se termina aprobando en el 2023. Pues cuando termina de aprobarle está totalmente obsoleto. Estamos buscando una vía para que en el año 2025 pueda existir una deducción en nuestra comunidad autónoma para aquellos profesionales que se dedican al turno de oficio pueda haber en ese ámbito fiscal una deducción en el IRPF. Predisposición y voluntad de recoger el guante por parte de los profesionales que ven con buenos ojos este trabajo que comienza ahora y que el viernes tendrá ya su primera hoja de ruta. Yo tengo la confianza plena en el compromiso que ha asumido la consejera en la reunión que acabamos de mantener para mejorar este texto normativo, insisto, en las dos partes, normativa y en la de robaremos. Sobre todo estoy muy contenta de que haya recogido el guante de la solicitud del tratamiento fiscal para las deducciones en las declaraciones de la renta o fiscalmente, como se recoja, que fue a solicitud del Colegio de Procuradores. Y nos vamos hasta Santander porque ya está abierto el plazo para inscribirse en el registro de los solicitantes del primero de los tres sorteos para las 284 viviendas de protección oficial del sector 1 de la LISAL, que se prevé que estén construidas en la primavera de 2027. El plazo para inscribirse está abierto hasta marzo del próximo año. En este caso se sortearán los dos primeros bloques, mientras que en 2024 y 2025 se abrirá el plazo para inscribirse en dos sorteos más. Entre los requisitos que no se exigirá este año es el de tener una antigüedad de un año de empadronamiento en Santander, sino que será suficiente con estarlo en el momento de formalizar el trámite. Y el administrador apostólico de Santander se ha despedido de los jóvenes de la diócesis y lo ha hecho en la oración de jóvenes que se celebra el primer viernes de cada mes. Los participantes han acudido en este caso desde Cartes, en un encuentro organizado por la Delegación de Juventud y por la Pastoral de Jóvenes de Cartes. Con la llegada de un nuevo obispo en mente, Monseñor Manuel Sánchez Monge ha pedido mostrarles el trabajo que realizan con entusiasmo y con alegría. La Pastoral de Cartes es un ejemplo de este trabajo. En primer lugar es casa de acogida, lugar de acogida, y en segundo lugar formar familia en torno a la fe. Pues yo he estado desde pequeño en la parroquia y siempre me he sentido muy bien y muy acogido, además con este gran grupo que tenemos. Y pues en el grupo siempre nos hemos sentido uno más, no hay nadie excluido, somos una familia, cada año acogiendo a gente nueva e implicándoles en nuestro cometido, que es vivir la fe como una familia y como una parroquia que somos. Y es una experiencia al final maravillosa, o sea, es una vida aparte en el que tú vives experiencias que son inolvidables y al final pertenecer al grupo de jóvenes me ha hecho vivir experiencias y crecer como persona enormemente. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Abrimos tiempo para la cultura y les hacemos dos propuestas culturales gratuitas en la Filmoteca de Cantabria para el próximo fin de semana. La primera de ellas con la película el beat de Irene Lema y Carolina del Mar, una historia de resistencia contada a través de la música. Un músico que busca sus raíces e identidad llegará a San Basilio de Palenque, la primera ciudad libre de las Américas. Allí conocerá a Rafael Cassiani, un maestro palenquero tradicional, que conserva una tradicional música muy antigua. Una interesante propuesta organizada en colaboración con el Consulado de Colombia en Bilbao, el sábado a partir de las 7 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria. Y la segunda propuesta gratuita será el domingo a las 5 en esta misma Filmoteca. Un plan para toda la familia con la Legopelícula. ¡Tres! ¡Estoy a tope! Un film de 2014 en la que Emmett es una figurita de Lego absolutamente normal y fiel a las normas. Es identificada por error como la persona más extraordinaria y la clave para salvar al mundo. Se ve entonces inmerso en una búsqueda épica para detener a un malvado tirano. ¿Dónde estoy? Sígueme si no quieres morir. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Y hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Les dejamos a continuación con Micología. ¡Suscríbete al canal!